Cabrón, a ti si te quería ver, la reencarnación de Lele Dile cabezón Compositor de pacotilla, tú le atrapal en una cajetilla Meterte conmigo, ponerte cintas amarillas La reencarnación de Lele cabrón Mira cabrón, nosotros podemos andar en un entay cabrón Pero tenemos más respeto que tú Era más secreta